En el corazón de la industria digital surgió un proyecto que cambiaría la forma en que se consume contenido en línea. En el 2009 nació Cuevana, un proyecto de un argentino, Tomás Otomi, que buscaba abrazar acceso gratuito y fácil a series y películas. Su interfaz era intuitiva y su biblioteca amplia, reuniendo miles de series y películas con alta calidad, subtítulos legibles y las series las tenía con sus capítulos en orden, cosa que era difícil de encontrar en el internet de la época. Rápidamente Cuevana se convirtió en un fenómeno atrayendo millones de usuarios ávidos de contenido gratuito, sin embargo, su éxito se basaba en un modelo de negocios cuestionables, la piratería. Por ello, un sinfín de problemas legales e intenciones de la industria del entretenimiento hicieron que en el 2014 Cuevana cerrara sus puertas. Tomi nos dice en su entrevista que en esa época tenía un equipo legal que lo asesoraba y buscaba continuamente el poder llegar a un acuerdo con las industrias para poder seguir en línea, pero esto no fue posible. Él no buscaba imponer pagos a sus usuarios y los modelos que una industria le proponía chocaban con la de otra, lo que llevó al fracaso de los acuerdos. Ahora bien, Cuevana se puede entender como un camino más de un destino, esto siendo que, dicho por el mismo Tomi, a pesar de que Cuevana fracasara, esta experiencia le dio el conocimiento que aplicó para proyectos posteriores, además de sacar a la luz la necesidad de la época de tener una plataforma online donde se pueden encontrar continuos audiovisuales de calidad, cosa que posteriormente se puede decir que Netflix respondió. Ante todo esto, lo que podemos sacar de la experiencia de Tomi con Cuevana y lo acontecido en ella es que el emprendimiento digital, la innovación y la creatividad son esenciales, pero también lo son un buen negocio ético y sostenible, con una pala de nación previa, obviamente, ya que ir a encontrar las soluciones en el camino no es tan fácil ni tan fructífero como lo dice él mismo. Sí. Gracias.